¿Qué es la feria que se desarrolla en la provincia? Que ya este año llega a su 14 edición y que, bueno, 13 años, desde 2002, todos los años, nos hemos dado cita en la plaza para rememorar la época de nuestros abuelos. Nuestros abuelos, ya algunos tienen unos abuelos algo más jóvenes, pero básicamente es primera mitad del siglo XX lo que se quiere recrear de la feria. ¿Cómo era la vida en nuestro pueblo? ¿Qué oficios se realizaban en aquel entonces? Que muchos de ellos casi les hemos olvidado. Los segadores, cómo iban desde por la mañana a segar los campos, trillaban, luego privaban, etc. Y el de Resinero, también uno de los motores fundamentales en nuestro municipio hasta los años 60 del siglo XX. Bueno, esta feria comenzó, la gente que empezó a participar en la feria era gente mayor, gente que había vivido aquella época. Entonces, prácticamente era ponerse su ropa de antes, sacar sus aperos de antes y ponerse a hacer lo que hacían de jóvenes. Ahora, con el paso de los años, ya son 13 años los que han pasado por la feria y se va notando la ausencia de la gente mayor por diferentes causas. Y van entrando cada vez más los jóvenes, los jóvenes que han aprendido con la feria de usos y costumbres los oficios de sus abuelos, de sus bisabuelos. Hace más de 45 años que empecé a recopilar cosas del pueblo para que no se perdieran. Me gustaba desde niño colaborar mucho a que los del pueblo no tiraran las cosas, no las quemaran, no desaparecieran. Porque es la historia de Manuel Manzano, es un sitio que es su historia. Tenemos el pueblo, yo creo que tengo, si no todas las piezas que se usaron, tanto de aperos como de objetos de comer y de lo que usaban las abuelas para hacer las comidas y todo. Creo que tengo de todo, de todo creo que tengo. Lo que pasa es que tengo un espacio muy pequeño y, claro, lo suyo sería tener un espacio grande para que lo pudiera ver todo el público que fuera a visitar a Manuel Manzano. La verdad es que nunca lo hemos contado, pero no sabría decir. Pablo, el alcalde, suele echar mejores números, pero seguramente que más de 2.000 personas sí que se reúnan en el pueblo. No es mucho tiempo porque empieza a las 7 de la tarde, con la caída de la luz, del sol, pues prácticamente recogemos a las 10 de la noche. Lo tenemos prácticamente todo recogido, pero en esas tres horas la verdad es que sí que pasa mucha gente. La gente que hace la feria es la gente del pueblo. No es que vengan ni actores ni nada, son la gente del pueblo. Por eso decía que si algún vecino todavía tenía ganas de participar, si desde aquí nos oye y tienen ganas de participar, hago la convocatoria desde aquí, porque sin la gente del pueblo esto no sería posible. El ayuntamiento, al fin y al cabo, es un mero coordinador del evento. Quiero animar a toda la gente de nuestra provincia para que acompañe a estos 2.000 residentes de Naol Manzano que con tanto mimo e ilusión van a desarrollar esta fiesta del sábado. No se me ocurre mejor manera para pasar la tarde de este próximo sábado que disfrutando de esa historia que algunos conocerán porque la han manejado estos utensilios, otros porque los hemos visto colgados en casa de nuestros padres o abuelos y todos para aprender cosas nuevas.